Da calor acá arriba. Hay que venir una gente, ah. Con seis gente volvemos a venir. Banderas chilenas. Hay una canción muy querida, que es la más antigua, la más antigua del repertorio prisioneril. Se llama Ken Matoda Marilín. Vamos. Ja, 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 ja. Un, dos, tres, ey. Un, dos, tres. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!